Un saludo y bienvenidos un día más a Lecturas Millonarias. Hoy aprenderemos algo que es imprescindible para mejorar absolutamente todos y cada uno de los aspectos o ámbitos de nuestra vida. Y esto tan importante de lo que os hablo es la gestión y la administración del tiempo. La frase de que el tiempo es oro no se dice por decir, sino que realmente es muy cierta. Y por esta razón debemos aprender a ser ultraproductivos y definir muy bien en qué o cómo gastamos nuestras horas. Con el libro de hoy que se titula Administración del tiempo y que es de Brian Tracy, veremos 15 estrategias que si las seguimos nos llevarán a manejar el tiempo de manera que podamos llegar a todo y además hacerlo con las máximas garantías de éxito posibles. Antes de verlo, recuerda suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y después activar las notificaciones en la campanita que tienes justo aquí debajo. Que hagas esto es importantísimo para ti y para nosotros. Ahora sí, comencemos. La gestión del tiempo es una habilidad y todas las habilidades se pueden aprender. Es como andar en bicicleta, escribir en un teclado o practicar un deporte. Se trata de un conjunto de habilidades que puedes aprender, practicar y dominar con determinación y repetición. Todos los ganadores en la vida usan bien el tiempo. Los que no rinden lo utilizan extremadamente mal. Lo que aprenderás en este resumen son 15 soluciones para gestionar eficazmente tu tiempo. Vamos a verlas. Una, para ser un mejor administrador de tu tiempo, debes mejorar tu autoestima. Puedes hacer todos los cursos y leer todos los libros, pero si te percibes como un mediocre administrador del tiempo, nada servirá de ayuda. Si has desarrollado el hábito de llegar tarde o crees que eres una persona desorganizada, esos hábitos se convierten en tu comportamiento automático. Si no cambias tus creencias, tu capacidad para administrar tu tiempo tampoco cambiará. Para empezar a cambiar, toma la decisión de desarrollar un hábito específico de gestión del tiempo, como por ejemplo, llegar temprano a cada reunión. Dos, establece tus valores. La gestión del tiempo es realmente la gestión de tu vida. La mejora de tu productividad personal comienza con un examen de tus valores. Pregúntate, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué te levantas por la mañana? ¿Por qué haces el trabajo que haces? ¿Cuál es tu razón para trabajar donde trabajas? Una de las principales causas del estrés e infelicidad personal es la sensación de que lo que estás haciendo no tiene sentido ni finalidad según tú, tus valores y tus convicciones más profundas. Puedes llegar a ser más eficiente con las técnicas de gestión del tiempo, pero no va a hacerte ningún bien si acabas por ser más eficiente en algo que no tiene sentido para ti. Tres, piensa en tu visión y misión. Si todo lo que estás haciendo es con el fin de ganar suficiente dinero para pagar tus facturas, va a ser difícil que construyas y mantengas un nivel alto de compromiso y entusiasmo. Para estar verdaderamente feliz y realizado, debes trabajar para lograr algo que sea más grande que tú y que marque una diferencia en tu vida. Piensa antes de actuar. Muy a menudo puedes encontrarte trabajando muy duro, pero no te has tomado el tiempo de retroceder y pensar qué es lo que realmente quieres lograr. Antes de pisar el acelerador de tu propia vida, debes desarrollar una claridad absoluta acerca de lo que estás realmente tratando de conseguir. ¿Cuál es el resultado final, el objetivo o el logro por el que te estás esforzando? ¿Dónde quieres terminar al final del día? A medida que trepas por la escalera del éxito, asegúrate de que está apoyada en el edificio correcto. Cuatro, redacta planes. Cada minuto invertido en planificación ahorra 10 minutos de ejecución. Puedes lograr cualquier objetivo si lo divides entre las suficientes piezas pequeñas. Establecer prioridades te permite mantenerte enfocado en tus tareas y actividades clave sin distraerte. Como dijo Goethe, las cosas que más importan nunca deben estar a merced de las cosas que importan menos. La acción sin planificación es la causa de todos los fracasos. Resiste la tentación de tomar medidas antes de haber hecho planes a fondo por adelantado. Cinco, establece prioridades claras. Toda la gestión del tiempo se reduce a ayudarte a determinar la tarea más importante que puedes hacer en este momento. Haz una lista diaria de actividades y luego pregúntate. Si me llamaran para estar fuera de la ciudad durante un mes desde mañana mismo, ¿qué actividades de esta lista querría tener seguro completadas antes de irme? Seis, no te desvíes. ¿Cuál es el uso más valioso de mi tiempo en este momento? Cada tarea en la que trabajas aporta un valor de algún tipo, ya sea alto o bajo. Tu trabajo consiste en centrarte en el uso más valioso de tu tiempo y también en disciplinarte para trabajar continuamente en esas pocas actividades que contribuyen con un mayor valor a tu trabajo y a tu negocio. Siete, establece tus áreas de resultado clave. ¿Qué cosa puedo hacer yo que si se hace realmente bien marcará una diferencia? Hay cosas que sólo tú puedes hacer. Si no las haces, nadie más las hará por ti. Si las haces bien, marcarás una diferencia extraordinaria. Para rendir al más alto nivel, debes enfocarte en esas actividades más valiosas que cualquier otra. Esas actividades que sólo tú puedes realizar de forma excelente. Ocho, delega todo lo posible en quienes puedan hacer las tareas tan bien o incluso mejor que tú. Usa la regla del 70%. Si alguien más puede hacer una determinada tarea al 70% de tu nivel de calidad, ese trabajo es un candidato ideal para abandonar tu mesa y aterrizar en la mesa de esa otra persona. La alta productividad requiere que siempre pienses en términos de este último enfoque. Pregúntate quién más puede hacer ese trabajo aparte de ti. 9. Supera la procrastinación. Todo el mundo posterga, pero la persona de alta productividad posterga las tareas y actividades de bajo o de ningún valor. La persona de baja productividad posterga las tareas que tienen un valor considerable para la empresa y para la propia carrera de la persona. Para que puedas rendir al máximo, debes implicarte en una procrastinación creativa. Decide consciente y deliberadamente qué tareas vas a postergar. Mira tu lista de trabajo para el día y elige los asuntos que no vas a hacer hasta que hayas completado otros que son mucho más importantes. 10. Controla las interrupciones. Las interrupciones inesperadas y no programadas se encuentran entre los mayores destructores de tiempo de los negocios y la industria. Son cosas como por ejemplo un aviso de tu ordenador, un teléfono que suena, un mensaje que te llega o gente que simplemente entra en tu oficina porque necesita hablar. No pierdas el tiempo y no hagas perder el tiempo a los demás. 11. Agrupa tus tareas. Significa simplemente que hagas cosas similares al mismo tiempo. Hay una curva de aprendizaje en todo lo que haces. Al completar una serie de tareas similares o idénticas de forma consecutiva, la curva de aprendizaje te permite reducir el tiempo necesario para completar cada tarea. Cuando escribas cartas y correspondencias o respondas a correos electrónicos, agrúpalos y redáctalos todos juntos. Haz todas tus tareas similares al mismo tiempo, en lugar de hacer un poco ahora y un poco más tarde. 12. Gestiona el teléfono. El teléfono puede ser un excelente sirviente o un amo terrible, especialmente si te sientes obligado a responder cada vez que suena. Para lograr la máxima productividad, debes poner el teléfono en su lugar para que no termines como un esclavo de cualquier persona que marca tu número. 13. Dirige reuniones eficientes. Las reuniones consumen enormes cantidades de tiempo y producen poco valor duradero. Sin embargo, las reuniones son también una herramienta de gestión clave y deben utilizarse eficazmente. 14. Evita las reuniones innecesarias. Pregúntate siempre si esta reunión ha de celebrarse. Cada vez que una reunión no sea necesaria, es necesario no tener la reunión. Si personalmente no tienes que asistir a esa reunión, entonces no asistas. Si estás organizando la reunión, pregúntate quién es esencial e invita solamente a esas personas. Abstente de invitar a personas innecesarias. 14. Lee más rápido y recuerda más. El mejor ahorro de tiempo en el mundo de la lectura e información actual es el botón de borrado del teclado. Úsalo pronto y utilízalo a menudo. Resiste la tentación de gastar tiempo leyendo cosas que no son de valor inmediato o de relevancia para tu vida y trabajo. Ojea rápidamente y lee sólo lo que sea relevante para ti. 15. Lee selectivamente. Revisa los libros cuidadosamente antes de decidir con cuáles deseas pasar el tiempo leyendo. Puedes suscribirte y contratar servicios de reseñas, tanto en forma empresa como en línea. Y de este modo recibir las mejores ideas de cualquier libro en tan sólo unos minutos. Recuerda, los lectores son líderes. Es imposible que estés al día en tu campo y en la cima de tu industria a menos que alimentes tu mente, continuamente y de forma selectiva. 15. Invierte en desarrollo personal. Encuentra el tiempo dentro de tu horario para seguir creciendo y desarrollándote. La regla básica en relación con el desarrollo personal es que no puedes ir más allá de lo que ya has ido hoy con tu conocimiento y habilidad actual. Para ir más allá y avanzar en tu carrera, tienes que adquirir más conocimientos. Tienes que aprender más para ganar más. Una mejora continua e inacabable. Lee al menos una hora al día. Asiste a seminarios impartidos por expertos. La clave es que asistas a seminarios impartidos por personas con experiencia práctica que hayan alcanzado el éxito en su campo. Trata de evitar las conferencias y seminarios de profesores universitarios que escriben desde sus torres de marfil. Rara vez han estado en las trincheras y lo que enseñan tiende a ser académicamente correcto pero prácticamente inútil. Casi no hay manera de que puedas aplicar sus ideas para obtener mejores resultados en tu trabajo. Como conclusión, podemos decir que el principal propósito de aprender y practicar las habilidades de gestión del tiempo es aumentar y mejorar la calidad general de tu vida. Se trata de aumentar la cantidad de placer y felicidad que experimentas. El autor termina con la siguiente frase. Nunca hable con un hombre de negocios en su lecho de muerte que dijese que deseaba haber pasado más tiempo en la oficina. Quédate con esta última frase. Nadie en su lecho de muerte se arrepiente de no haber pasado más horas en la oficina. Ahora bien, vamos a darle un matiz a la frase porque estas palabras se pueden malinterpretar. Es evidente que no podemos vivir toda la vida para trabajar pero quien tiene un proyecto y especialmente quien emprende y crea su negocio deberá destinar una parte de su vida a desarrollarlo y a darlo todo para tirarlo adelante. Esto conlleva dedicarle horas, fines de semana, renunciar a cosas buenas en el corto plazo, etc. Un negocio no se construye con la filosofía del carpe diem o con la mentalidad de dedicarle ocho horas al día como si esto fuese un empleo. Quien quiera comenzar un negocio y dedicarle ocho horas al día, especialmente durante los dos primeros años, que haga otra cosa porque las probabilidades están todas en su contra para que esto no le salga bien. ¿Qué es lo bueno de dedicarle tanto esfuerzo al principio? Pues que probablemente después tendrás el tiempo para hacer lo que quieras cuando quieras y además disfrutando de una calidad de vida superior a la de la media. Que quede claro, vivir para trabajar no, pero para llegar al punto de poder tener el tiempo para hacer lo que queramos cuando queramos hay que currar y hacerlo de manera inteligente. Recuerda que educarte es la mejor inversión que harás en la vida. Un saludo y hasta el próximo libro. прав tariffa ESO TAL ESO ES O